Chamacos, estamos vivos solo por hoy, hoy lunes 18 de abril de 2016. Antes que nada, mi chamacos, primero lo primero, hay que mandar un abrazo solidario para nuestros carnales ecuatorianos por el terremoto que los acudió el sábado a las 6 de la tarde con 58, una magnitud de 7.8 según el Servicio Geológico de Estados Unidos y nosotros también sabemos de ese tipo de cuestiones. Los periódicos de allá mencionan hasta 272 fallecimientos, hasta el momento es lo que se tiene, los daños materiales son incalculables. También hablando de este tipo de cuestiones a las cuales también esta ciudad está expuesta, somos hipersensibles a la cuestión sísmica, no podemos olvidarnos tampoco de Japón, que también se meneó con un sismo de 7.3 grados y ahí se habla, hasta el momento, de 42 víctimas mortales. ¡Ánimo, carnales! Nosotros tenemos que estar atentos a las barbas del vecino porque no sabemos cuándo tendremos que poner las nuestras a remojar. Esta es mi Galería Mañanera. ¡Órale! ¡Zamacos! ¡Tenía que ser! ¡Tenía que ser! ¡Vean ustedes nada más esta obra de la Galería Mañanera! Vean, vean, no, 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 de cualquier, no, de todas las maneras, desde que se inició este asunto de la milicia en las calles, pues ya muchos sabían lo que tendría que pasar si las condiciones se dieran como se han dado todos estos años que tenemos esa circunstancia de violencia en el país. Vean ustedes, vean, vean nada más, estamos viendo imágenes que ustedes conocen muy bien, imágenes que de pronto se les atraviesan en el gañote, ahí están esas imágenes. Bueno, el general, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, reunió a 30 mil efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea para ofrecer una disculpa muy sentida por lo que se vio en un video que circuló en las redes sociales, en el que elementos del Ejército y de la Policía Federal torturan, así se llama, así se llama. No, ya no diría que eres vapuleas, no, 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 torturan a una mujer que hoy se encuentra, ¿sabes quién que reconoció a la, buscó a la señora que la están torturando? ¡Miriam! ¡Miriam Moreno! Ella vio el video y se puso a buscar, ¿eh? Con Ciro. Exactamente, exacto, pero te lo estoy diciendo porque hay un chorro de lugares donde no lo dicen, no lo dicen, y fue Miriam la que se puso a buscar quien se alía en el video y a ver dónde estaba. Además, Miriam estuvo cubriendo en esa época todo lo que estudió en Guerrero. Nosotros vimos, nosotros estábamos en la oficina con Miriam, no le dijimos, ¿cuántas veces no le pedimos a Miriam que entrevistara a Ramiro? Sí. No, no, no voy a decir por qué, no voy a decir por qué, no voy a decir por qué, porque estas son cosas aquí de... Pero no se atrevió, no se atrevió. No se atrevió Miriam, pero le suplicábamos, entrevista a Ramiro, por favor. Por cuestiones que nos quedaremos aquí en la intimidad de la oficina, ¿no? Pero fue Miriam la que reconoció a la torturada y después la ubicó ahí en el penal de Tepic, ahí en Tepic, ahí la ubicó. Bueno, este video donde ustedes ven la tortura a esta mujer que se encuentra, ya lo sabemos, gracias a Miriam, encarcelada en un penal de Nayarit, acusada de secuestro y de ser miembro de la familia Michoacana. Lo que vimos fue que la ONU considera una de las acciones de tortura generalizada y cotidiana. Eso es lo que dijo el visitador, ¿te acuerdas? Sí, el relator. Porque que le fue, bueno, hasta pedradas le aventaron, ¿no? Méndez. Méndez, Méndez, de apellido Méndez, el relator de la ONU, cuando se atrevió a hablar de la tortura generalizada. Bueno, se arañaron las medias hasta dejarlas hechas trizas, ¿no? Esa es muestra de lo que no debía suceder, pero que se provocó al sacar de los cuarteles a las Fuerzas Armadas de este país ante la incompetencia del poder civil para enfrentar el crimen organizado. El general secretario, en nombre de todos los que integran al ejército, ofreció una disculpa muy sentida a toda la sociedad agraviada por lo que calificó como un acto inadmisible. Invitó a la ciudadanía a denunciar ante la autoridad competente cualquier acto contrario a la ley y al respeto de los derechos fundamentales. Una pregunta. Esto ellos lo supieron desde el final del año pasado, ¿no? ¿Y por qué no nos avisaron? ¿Por qué? O sea, me estoy preguntando. ¿Y el ejército? No, sí, sí, ya está. ¿El ejército se maneja? Sí, ya estamos hablando de disculpas. O sea, nosotros nos enteramos hasta que salió el video. Sí, señor. ¿No? Estamos llegando a mayo. Y le dieron el aviso a la Policía Federal. Sí. Mucho, hasta mucho tiempo. Ah, no, no, no. ¿No le avisaron inmediatamente? No, hasta que... Porque también hay personal de Policía Federal. Sí, hasta que se supo esto. No me digas. No me digas. Entonces, ¿el general secretario no le dijo a Galindo? ¿No le dijo? No. Qué bárbaro. ¿En serio? ¿Pero cómo va a ser? Porque dices, bueno, de pronto no nos avisan a nosotros. Pues nosotros, ¿quiénes somos? Unos trinches ciudadanos. O sea, ¿para qué te vas a molestar? Pero si en el video salen dos militares y sale Policía Federal, ¿no le dijo nada el general secretario a Galindo? ¿El de la Policía Federal? La Policía Federal estaba en función este día. Después del video, lo identificaron y lo defendieron. Entonces, ¿pero entonces la Policía Federal se enteró el mismo día que nosotros con el video? Válgame. Bueno, si quieren, entramos ya ahorita al numerito de la coordinación, ¿verdad? Si vamos a empezar así, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta bien ha sido, ¿y por qué no nos avisaron a nosotros y a la Policía Federal? Hablando de ser puntuales y de ser abiertos ante las fallas que se cometen y se han cometido tantas. El discurso del general Cienfuegos se inscriben en uno de los momentos más graves de la historia de nuestro país, en el que el poder de la delincuencia tiene en jaque a las instituciones nacionales. Vean las encuestas, vean los sondeos, muchos de ellos realizados por instituciones como el INEGI, en el que casi el 80% de la población se siente temerosa de sufrir un secuestro, el bonito robo, cualquier delito que seguramente quedará en la impunidad a menos que aparezca tu video tres meses después y alguien pueda reconocerte y a lo mejor hasta sigues vivo, ¿no? Cuando a Felipe Calderón se le ocurrió echar mano de las Fuerzas Armadas para enfrentar su situación política y la crisis de seguridad con las que asumió la presidencia, hartas voces, muchas voces fueron las que se sumaron para alertar el peligro de que los soldados de México hicieran labores de policías. Una cosa es ser, vamos a llamarla así, una cosa es ser policía y otra cosa es ser soldado. En este país nunca tuvimos buena policía y entonces si sacas a los soldados para ser los policías cuando están entrenados como soldados es más o menos lógico lo que puede suceder. Nada en ese gobierno de Calderón hizo caso de las llamadas de alerta, al contrario, se acusó de mezquinos, ¿se acuerdan? Lo decían, lo decían, era mezquindad, hay mucha gente mezquina que no entiende, que no valora, era un poco como queriéndote hacer, que te hicieras, que te hicieras, que te hicieras, que te hicieras culpable, que eras como medio traidor sete, blandengue, porque no compartías la salida del ejército a las calles y hasta de cómplices involuntarios del crimen organizado se empezó a acusar a la gente que no estaba de acuerdo. Tontos útiles. Tontos útiles. Y más o menos el discurso de varios es más o menos el mismo, ¿eh? Es más o menos la comunidad de idiotas, etcétera. Ese tipo de códigos, ¿no? Que van pasando hasta de generaciones. El nuevo gobierno de Henry Monster Peña Nieto no cambió la estrategia, no regresó a los soldados a sus cuarteles. El video en que se ve cómo es torturada a una persona indefensa ante quienes están entrenados para enfrentar a un enemigo hasta las últimas consecuencias le da la razón a quienes desde el 2006 alertaron que el ejército no debía salir a las calles. La disculpa, por muy céntida que sea, no basta. Falta el castigo ejemplar para quienes violaron los derechos fundamentales de una persona. Falta el desagrario al uniforme. Falta que se reponga el debido proceso de alguien que está acusada de secuestro y de ser miembro de una banda criminal, pero que antes de llegar ante un juez civil fue torturada. El agravio a la sociedad va a permanecer mientras solo se castigue por desobediencia. Están acusados los soldados de desobediencia, no de tortura, de desobedientes. ¿Ves? ¿Ves por qué? Mira, no fue hasta finales del año pasado, finales o principios de este año, que nos pusimos ya todos de acuerdo en lo que era abatir. Hubo debate a propósito de Tlatlaya, donde venía el documento donde decía que había órdenes de abatir. Y alguien del ejército dijo, sí, pero abatir no necesariamente es matar. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Entonces, bueno, pues empezaron a salir los papeles, empezaron a salir las órdenes y generalmente cuando un ejército tiene órdenes de abatir, pues no solamente es de meterle el pie a alguien para que se caiga, sino para que ya no se levante. Entonces, chamacos, los soldados que decidieron ir en contra de la ley y de los derechos humanos, no son desobedientes nada más, son unos torturadores. Y el general secretario, Salvador Cienfuegos, ofreció la disculpa a la sociedad. Si él ofreció una disculpa a la sociedad, que la sociedad tiene el derecho de hacerse cargo de esa disculpa o no. Pero si lo hizo el general, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de este país tiene la obligación moral, no sólo de ofrecer la disculpa correspondiente, sino de instruir y vigilar, ojo, que cese la campaña y los ataques en contra de los defensores de los derechos humanos. Sólo así podríamos no creer, imaginar, que las cosas pueden cambiar. ¡Órale! Oye, eh, ah, ah, perdón, eh, ¿cómo quedó Atlas Chivas? 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 favor Las Chivas. Yair Pereira, el 92. Muchas gracias por informar. Yair Pereira. Comandante Pereira. Entre cejo, oreja y madre. Muchas gracias porque tenía yo ese... En una gran duda, es un séptimo de la tabla. ¿Ya en séptimo de la... ¿En séptimo de la tabla? No, que a segunda. En la primera, ¿ah? Bueno, yo estoy preguntando... No es la liga de plata, ¿no? Es la primera nacional. Es que, como yo me quedé con la información de Rafa Márquez, que dijo que, pues, ¿cómo se iba a hablar de un clásico así como de Chivas Atlas, si él ya había pasado por el Barcelona Real Madrid, o sea... Le dijeron, no te emociona el clásico. Y él contestó, ¿es broma? Pues entonces yo dije, bueno, pues sí... ¿Qué es el Barcelona? Digo, si ya estamos en esas, ¿no? Pues este mejor mes cero hasta el lunes. No se me vaya a enojar Rafa Márquez. ¡1-0, pues! ¡Ah, muchas gracias! Les agradezco la información. Aquí tenemos, chamacos, en la galería, esta obra que ustedes conocen muy bien. Se llama No cuenten conmigo. Estamos en días fundamentales para que los políticos decidan si responden a la ciudadanía que los eligió o buscan los caminos para darle la vuelta a la exigencia de transparentar sus posiciones, sus intereses, si cumplen con sus deberes fiscales. En este marco, el presidente del PAN... Este, ¿cómo se llama el pequeñín? El joven Anaya. El joven Anaya. Niño, más bien. Ese es el criaturón. Exacto. El criaturón panista. Ricardo Anaya dice que con su partido no cuenten si el PRI y su cola verde insisten en legislar leyes secundarias cosméticas superficiales en materia de anticorrupción. El dirigente criaturón afirma que el PRI y su rémora verde están presentando iniciativas de ley que solo impondrían sanciones administrativas, nunca penales, a quienes cometan actos de corrupción. La urgencia es que es el actual periodo de sesiones. Este periodo de sesiones concluye el 30 de abril, justamente el día que le festejan al criaturón. Que es el nuevo día del pan. Es como al nivel del aniversario del partido, el 30 de abril, pues es el día del presidente nacional. Así que el pan está usando sus fichas para presionar al partido del gobierno en el tema de la corrupción. La iniciativa ciudadana 3 de 3 logró que los políticos se vieran obligados a discutir un tema al que le sacan por defaul. Pero es un tema que lastima a la sociedad, al desarrollo del país, la corrupción, y en el que esa actividad ilegal es sinónimo de quehacer político. Esperemos que las palabras del dirigente panista no sean amagos de temporada electoral para alcanzar acuerdillos con el PRI. Es lo que te estoy diciendo. Por eso es el deseo. Porque tú dices, van a tener que, van a hacer un sistema anticorrupción. Y tú sabes que los primeros que le sacan a ese parche es la clase política. Es la clase política. Entonces aquí lo que se está esperando es que a ver si Anaya va a verdaderamente en serio con el PRD, porque sabemos que el PRI y el Verde pues quieren dejarlo así como suavecito, ¿no? O sea, pues te dejas de trabajar tres años, pero nosotros te colocamos, nosotros te cuidamos, como siempre ha sido. Y entonces no queremos saber, no quisiéramos enterarnos de que todo este golpeteo al PRI y al Verde de Ricardo Anaya es nada más para provocar algún acuerdo con el PRI gobierno para las elecciones del 5 de junio. Es lo que no quisiéramos saber. No, deja tú de saber. Que quisiéramos que no llegara a suceder. En unos minutos, en cosa de unos minutos, vamos a platicar aquí en el estudio con el jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Se va a vacunar? ¿Eh? ¿Se va a vacunar aquí? ¿Quién se va a vacunar? ¿El jefe de gobierno? Pues vamos a ver si se vacuna, pues porque... ¿Quieres verle el cuerpo al jefe de gobierno? ¡Sí, vamos a la vacuna! Digo, porque si quieres ver el cuerpo del jefe de gobierno, ¡va a venir! Acércate y pide. Oiga, doctor Mancera, ¿me permite ver sus senos? Por ahí te quieres salir, por la tangente. Pero no tienes que involucrarnos a todos y a la gente en tus gustos o en tus caprichos de esta mañana. Vamos a hablar con él de la contingencia ambiental, del reglamento de tránsito, la constitución de la ciudad, del metro a Chalco, lo que están queriendo hacer de lo de Buenavista al nuevo aeropuerto de la ciudad, además de lo que podría significar todo esto, lo que ha pasado y lo que vendrá en el 2018 y lo que se nos vaya ocurriendo. ¡Órale! Chamacos, en este momento seis de la mañana con cincuenta estamos transmitiendo desde el punto G de Televisa, Chapultepec. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Chichis pa' la banca!